Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, como les prometimos antes del corte, tenemos casa llena, una para cada mes, dos chicas hermosas. Una de cada mes, vea. Hombre, qué bonitas, qué bárbaras. Pura belleza mexicana. Así es. Que tanto es apreciada en el mundo. Pero antes que nada, déjenme tantito dar una felicitación de parte de la mami de Beto Loya y de toda su familia, pues una felicitación por su cumpleaños, que lo quieren mucho y le mandan muchos abrazos. Nosotros también. Aquí parte del festejo. Así es, parte de tu festejo. Bienvenida Araceli Márquez, que viene siendo que la coordinadora, la que viene a coordinar todo este evento. Bueno, buenos días a todos, a nuestro público en general que nos está recibiendo aquí por el canal este veintiséis de Guanajuato. Sí, soy Araceli Márquez, soy la presidenta de la organización Mis Mundo Prehispánico México. Ajá. Dos mil diecisiete. Ok. ¿Y cómo surge este evento? Bueno, surge con la finalidad de promover el turismo, principalmente de 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 la República Mexicana, pero el objetivo es promover relativamente lo que son las este culturas prehispánicas de México. Perfecto. Que definitivamente creo que es una de las de los factores más importantes, ¿No? Ajá. Promover y y este y que la gente se interese más que nada a los niños que conozcan lo que son las tradiciones, las costumbres. Claro. Y sobre todo lo lo místico que conlleva este lo que son las las zonas arqueológicas, ¿No? Perfecto. Muy bien. Pues sí, de hecho son ese es el atractivo por el que vienen los visitantes a México. Así es. Se quieren empapar de esa cultura, de esa misticidad que nos ofrece cada monumento prehispánico, cada pirámide, cada lugar, cada rincón. Cada estado. Que a veces a lo mejor en diferentes estados hay lugares que nosotros mismos como mexicanos no conocemos y debemos de empezar en casa. Así es. ¿Sí? Y por ejemplo de las chicas que están aquí con nosotros, ¿Cómo es que se animaron a participar y que de esta cultura prehispánica es lo que más les llama la atención? La primera que me quiera contestar. Muy buenos días, mi nombre es Adilia Carrillo, Miss Mundo Prehispánico Hidalgo 2017. Bueno, la que como yo me decidí a participar en este certamen es principalmente para empaparme, empaparme de la cultura de lo que es Guanajuato, llenarme de todo lo que es lo prehispánico y como dice mi coordinadora, las zonas arqueológicas. Perfecto, muy bien. Pues mira, mira. Muy bien. ¿Qué características buscaron para escoger a cada una de estas chicas? Bueno, pues principalmente que tengan el interés y el compromiso, la disciplina, la actitud, la puntualidad, más que nada para que ellas probaran el turismo, ¿No? Claro. Ese es el objetivo principal. Y otro, pues que relativamente lleve, que conlleve todo lo que es la cultura este prehispánica, que es lo que yo les les he estado diciendo en cada momento a las niñas, ¿No? Mi objetivo es principal, este, las las culturas prehispánicas, atuendos, y todo lo que conlleve, desde vestigios arqueológicos, que es lo que yo quiero que se proyecte. Perfecto. Eso es muy buena aportación porque a veces sí se pierde el sentido de rescatar esa belleza, no solamente de la de la mujer, sino también de lo que ofrece el país. Así es. Y de hecho, pues, me parece perfecto que hayan escogido a Guanajuato como sede para realizar su evento. ¿Por qué? Porque pues es una difusión totalmente, pues, global para nuestro estado. Entonces, de las chicas que están aquí, ¿Qué es lo que más les ha gustado de de aquí de Guanajuato? ¿Quién quiere contestar? Bueno, sinceramente a mí me ha encantado todo. Desde el día que llegué, la verdad, se me me parece majestuosa las calles, cada rinconcito, como ya nos decían, es todo bellísimo, la verdad. Muchas gracias por la hospitalidad. Ay, no. Muy bonita. ¿De dónde eres tú? De Guadalajara. Ah, claro. Jalisco Norte. Dije yo, mira nada más quién tocó el el micro. Muy bien, entonces, prácticamente la ganadora va a llevar esta historia, va a llevar estos conocimientos, va a viajar mucho, se supone, me supongo más bien. Sí, claro que sí, este, bueno, primera, primeramente se le va a preparar. Claro. Nosotros nos vamos a poner en contacto con lo que es su director estatal, porque hay que ir a la ver, este, perdón, relativamente, nos tenemos que organizar con lo que es el director estatal y posteriormente conmigo. Ajá. Trabajamos y nos conllevamos con lo que es la Secretaría de Turismo de su estado. Ok. Y, bueno, pues básicamente prepararla en lo que es modelaje, en lo que es expresión oral, corporal, y posteriormente, este, se va el mes de febrero del primero al cinco al Festival de Reinas de Mesoamérica Universe. Ajá. Dos mil dieciocho. Este, va a estar representando de aquí al lado, pues básicamente, pues el objetivo es traer la corona para nuestro México. Claro. De hecho, actualmente, este, México cuenta con la corona actual, pero creo que hay que ir por ese, ese nuevo reto. Ajá. Y definitivamente, yo creo que cualquiera de las chicas que están aquí pueden representar. Claro. Pero como siempre, ¿no? Siempre habrá una una ganadora y la cual yo creo que es la que tiene que representar dignamente y con mucha disciplina, que es lo que yo les pido, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante también, pues, que se empapen de esa cultura prehispánica, que es lo que más importa y va a destacar de este evento. Por ejemplo, ¿qué es lo que más les gustaría conocer o empaparse mucho más de lo que ya les ha enseñado su coordinadora? ¿Qué experiencia tienen o qué qué nos, les gustaría compartirnos acerca de la importancia que tiene la cultura prehispánica aquí en América y en el mundo? Ajá. Muy bien, señorita de vera conmigo. Muy bonita usted. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que todos los certámenes y todos los concursos son para nosotras las jóvenes plataformas, más que otra cosa. Y el caso de la cultura, para mí es muy importante porque, bueno, como todos sabemos, la cultura de los pueblos es lo que hace la diferencia en sus posibilidades de desarrollo. Claro. Entonces, todos los, todos los involucrados para exponer la cultura, ya sea de su municipio, de su estado, pues, está también ayudando a que nuestra identidad sea conocida no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Entonces, yo creo que el tema cultural prehispánico de México es lo que nos hace ricos, ¿no? Claro. Y nos ayuda, pues, a destacarnos de otros países y ahorita, por ejemplo, pues, hay muchas culturas que se están dando a conocer y que, por ejemplo, en el mundo de la moda están, pues, revolucionando también, ¿no? La historia también, los diseños, por ejemplo, oaxaqueños, de Chiapas, también, o sea, Veracruz muy sonado, muchos estados de la república que tienen mucha riqueza precisamente a nivel cultural y que precisamente eso nos lleva a conocernos alrededor del mundo. Entonces, ¿qué mejor que nosotros destaquemos la belleza y la riqueza cultural prehispánica de nuestros municipios, de nuestros estados? Y fíjate que sí es muy importante, muy interesante lo que estás diciendo, porque sí, efectivamente, hay pueblos de esos estados que ni siquiera, yo creo que los volteamos a ver, y tienen una riqueza arquitectónica, prehistórica, y bueno, prehispánica, que no tienes una idea de lo que nos hemos perdido. Y esta, esta, como bien lo dices, es una manera de conocerlos un poquito más, yo creo que el certamen está más que como anillo al dedo a la república mexicana, porque de verdad que hace poco comentábamos que los extranjeros vienen y llegan a lugares que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces, sí, así es. Pero si estamos orgullosos de donde somos. Así es, muchas gracias. Por ejemplo, en su labor, pues ya como lo decía aquí mi compañera Cristina, si mucha gente, pues, de fuera, muchos extranjeros, sí conocen de nuestra cultura, pero a lo mejor la tarea más difícil o importante también va a ser que los mismos mexicanos, de verdad, apreciemos y valoremos nuestra riqueza cultural. Por ejemplo, en caso de ser ganadora, la chica que gane, cómo, qué idea o qué plan tiene, de qué manera va a transmitir mucho mejor esta cultura prehispánica a nosotros los mexicanos. Así es. Que a veces volteamos más a ver este o planeamos vacaciones para afuera de que a México. ¿Cómo los van a invitar a que se queden aquí a disfrutar y a conocer de la cultura prehispánica mexicana? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miroslada Juárez, soy la representante de Jalisco Sur y creo que para esta labor es muy importante primero que nada cultivarnos, saber sobre toda la cultura que es muy amplia, nuestra cultura de aquí en México y pues crear eventos que sean para ustedes, para nuestro pueblo, donde debemos a conocer toda esta cultura, donde amemos nuestra cultura y enseñemos a los mexicanos a amar nuestras raíces, que se han perdido y que realmente es necesario que se vuelvan a retomar porque son muy importantes, es a final de cuentas nuestro origen y es muy importante que sepamos amar nuestras raíces y pues apreciarlas para así poder darlas a conocer al resto del mundo. Perfecto, muy bien. Pues la verdad es que este evento yo espero, es la primera edición comentabas, yo espero que dé para más porque fíjate que es una labor súper importante sobre todo el turismo que a veces sí pasan promocionales pero no tan enfocado, no tan a fondo como este como este evento que están están haciendo ustedes. Les deseo todo el éxito a cada una de ustedes. Todas muy guapas. A ti por ser la coordinadora presidenta y que sigan con el pie derecho y no sé si nos quieran dar sus nombres y desde dónde viene cada una. Rapidísimo. Se van pasando del micro. Sí, aquí está. Ahí está. Mucho gusto, mi nombre es Adriana y represento a Tamaulipas. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Alejandría Beren Alvarado Santana y represento a Baja California Norte. Hola, muy buenos días, mi nombre es Jacqueline Valdez y represento orgullosamente al estado de Guanajuato. Hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Gabriela Viridiana Reyes Vital y represento a mis mundo prehispánico Jalisco Norte. Yo soy Diana Mendoza Morales y soy embajadora del estado de Veracruz. Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Zamora y represento orgullosamente a la Ciudad de México. Hola, buenos días, mi nombre es Mónica Frausto y soy orgullosamente representante de la tierra de la gente buena, Aguascalientes. Hola, muy buenos días, mi nombre es Clare Elías y represento orgullosamente a Chihuahua. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adile Carrillo, orgullosamente representante de mi bello estado de Hidalgo. Hola, muy buenos días, mi nombre es Miroslava Juárez y represento orgullosamente al estado de Jalisco Sur. Hola, mi nombre es Miriam González y represento al estado de Puebla. Pues sí, muy bien, son todas, ¿verdad? Doce. Híjole, doce. Doce chicas que están aquí en Guanajuato, de verdad hoy Guanajuato se va a poner medio intenso, de seguro quieren saber dónde van a estar, pues sí, sí van a estar aquí hoy en la noche disfrutando de su evento en un conocido lugar donde se puede bailar salsa, entonces por ahí buscan porque ahí va, ¿qué se va a realizar? ¿Ya es la final o qué es? No, el día de final los invitamos a todos a que nos acompañen, va a ser el día tres, sábado, en punto de las tres de la tarde, es un evento que durará cinco horas aproximadamente. Bueno, es aquí ubicado en Plaza Estela Paz, número sesenta y ocho, zona centro. Bueno, pues, ¿qué va a ver, chicos? Pues la verdad va a ser un evento muy intenso, tenemos preparado para todo público lo que es una danza prehispánica con música en vivo, nos visita el municipio de Victoria, sí, de Victoria, de aquí del estado de Guanajuato. Ah, muy bien. Nos visita también el municipio de Doctor Mora, también con Casa de Cultura, con un evento muy padre que va a ofrecer también de música en vivo, este, viene invitado, este, como invitada especial viene Marijó Trillo, es una cantante de talento, este, de Guanajuato, orgullosamente, de igual manera, este, va a ver la etapa de traje de baño. Ajá. La etapa de atuendo prehispánico, que es una, una, este. Es lo más destacado. Lo más destacado de esta, de este evento, bueno, pues son los atuendos, porque relativamente, pues, cabe destacar que nos hace y nos marca la diferencia entre otros certámenes de belleza. Así es. Porque definitivamente, este, aquí ya no se manejan los trajes típicos, se manejan los atuendos, que es lo que nosotros queremos dar a proyectar. Y rescatar. Entonces, eso es lo que nos hace la diferencia. Y posteriormente va a ser la etapa de gala. Perfecto. Sí, donde viene ya, este, y culmina la coronación de la chica que nos va a representar a nivel nacional. Esto el sábado, todo esto el sábado. Todo esto el sábado. Va a ser a punto de las tres. Pero por ejemplo. Muy intenso para las chicas, pero pues. Cansado. Veo que están muy bien preparadas, que ya están con todo. Ya con todo el kilo para ganas. Por ejemplo, el día de hoy, también tenemos la gente que nos quiere acompañar en punto de las seis de la tarde, tenemos programada una pasarela aquí en la, aquí en un hotel muy conocido del centro. Ajá. Este, es una pasarela de trajes típicos nacionales. A qué hora? A las seis de la tarde, a cargo de un diseñador internacional. Ajá. Eduardo Tobar, que nos visita también de Aguascalientes, este, aquí en Guanajuato. Entonces, la verdad es que yo los invito porque va a estar muy padre. Claro. Muchas gracias. Este, pues es traje típico de alta costura. Muy bien. ¿Alguna página de Facebook donde puedan seguirlas, buscarlas a, a ustedes como? Sí, claro, mira, yo aparezco como Araceli Márquez. Tenemos tres face, este, ahora sí que personales. Ajá. De lo cual nos pueden, este, contactar para, también para las chicas que les interese participar en este tipo de labores. Ajá. Este, pues, ahí nos pueden encontrar, o la página oficial Miss Mundo Prehispánico México. Ajá. Que también contamos con una pestaña en cada estado de la república, y que relativamente en cada espacio de la república, este, también tenemos un director a nivel estatal. Ajá. Que se pueden contactar con ellos, en dado caso que alguna señorita esté interesada. Ajá. De igual manera, directamente, este, por, en la página de Miss Mundo Prehispánico. Ajá. México. Ajá. México. Bueno, y me queda como que una duda en el aire, porque siempre me ha dado curiosidad a mí en estos certámenes de belleza, porque como vemos, las chicas, pues, no es como que una selección como al azar, realmente se preparan, pues, para elegir, yo creo que a la mejor de cada estado, y, pues, finalmente para llegar a la selección ya oficial de quien queda como representante, ¿qué criterio o qué es lo que más se va a tomar en cuenta? Para que también sepan las personas que estén próximamente interesadas en participar. Bueno, sí, claro, mira, este, primero es, es básico la actitud. Ok. La disciplina. Sin disciplina, pues, obviamente no pueden llegar hasta este lugar. Así es. Si tú te das cuenta, son chicas que son de nivel preparatorio, universidad, relativamente, este, están preparadas ya a lo que es nivel cultural. Bueno, por ejemplo, para mí lo básico es que ellas con los campos, este, los municipios con los que cuentan en su, en su estado, sus pueblos mágicos, cuál es su gastronomía principal en el estado, lo que es las, este, zonas más relevantes del turismo, la cultura, el ecoturismo, arquitectura, todo eso, como que eso sí es muy básico. Eso es lo que se va a tomar en cuenta para la final. Sí, por ejemplo, en la final, si nosotros somos como muy de destacar, este, que en la final, pues, si se les califica lo que es la armonía física, el vestuario, que todo sea, este, por así que, acorde a lo que está realizado. Ok, pues, muy bien, ahí tienen ya toda la información y toda la, pues, lo que va a vivir Guanajuato este fin de semana, para que estén bien al pendiente. Yo estoy segura que las van a buscar y que van a decir, yo ya sé dónde van a estar y van a invitar a todos sus amigos y amigas a que los acompañen y disfruten de estos eventos. Entonces, bienvenido, Miss México Prehispánico y todas las chicas guapas que nos acompañan el día de hoy, en Hola Mañana. Así es, y muchas gracias, de verdad les deseo todo el éxito. Ya tengo yo tres favoritas. Yo también tengo mis favoritas, pero, pues, todas son muy guapas y, pues. Así es, les deseamos lo mejor, de verdad, y den lo mejor de ustedes. Claro. Todo, todo lo mejor, denlo de corazón, sobre todo. Así es. ¿No? Las cosas cuando se hacen de corazón resultan en cosas grandes. Así es, y dan mejores resultados. Así es. Entonces, te los deseamos de corazón. Felicidades a todos. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Nos vemos. Pues, pues, agradezco yo de antepandos de que nos vayamos. Claro. Este, agradezco este espacio al licenciado este Daniel Loya. Claro. Por este espacio tan maravilloso. Y más que nada, pues, agradecer a toda la gente de Guanajuato por toda la hospitalidad, este, al municipio también de de Pénjamo, que el día de ayer tuvimos el honor de visitar y la zona arqueológica. La verdad. Claro. Es algo maravilloso, por eso, este, somos el destino, este, cultural de México. Exactamente. A mucho, con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Claro. Bueno, pues, después de esto nos vamos a un corto y regresamos. Con ustedes. Bye.